El Tigre de Santa Rosa Era un tigre pecho ancho con las muñecas huesotas La cintura delgadita y la cabeza grandota Y el que agarraba a ese tigre lo sopeteaba en las moscas En las tierras de Tirao él jugaba la pelota Ahí comía las cuacharacas pa' juices y chiricocas Se comía a los cachicamos sin engrasarse la boca Y del pobre morroco y solo conseguía las conchas En carriquero mató una yegua y a una potra Y asustó a Rogelio Olar una mañana lluviosa Llegó a la casa corriendo desmayado por la trocha Con el pantalón chorríao de la frentina a las botas Me cuentan que en el cinturro mató una mula mayosa Y en el milagro mataba de manera desastrosa En los lirios escondió treinta gallinas pirocas Y en la soledad una tarde y que asustó a Doña Rosa Ahí bancarrillo por poco lo deja en la bancarrota Porque ese tigre mataba de una manera horrorosa Le cobió un puño de ganado y unos caballos de monta Y un día porque le dio rastro casi choca en la Toyota Llegó Feli un día domingo salió a Castro una guanota De compañero llevaba dos de su hijo y su esposa Pincure le dijo mire es mejor que piense compa Dejiste a mi comadrita porque ella está preñota El diablo y le contestó de una manera graciosa Tigre no se comía tigre ni que se lo dan en sopa Además llevo en mis manos esta escopeta borrocha Y sepan que aquí en San Blas yo soy el tigre que ronca